Yo tengo talento para enamorarte Yo tengo talento para amarte Yo tengo talento para besarte Yo tengo talento para enamorarte No tendré dinero, no tendré auto nuevo Pero tengo todo el talento para amarte Talento para amarte Talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Talento para amarte Talento para amarte Yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte No nací para ser un doctor ni tampoco un magnate No nací para ser un artista que sabe de arte Ay, yo no sé de béisbol ni tampoco me cree un cantante Yo no sé de política ni de Saturno ni Marte Si me quieres así Voy a hacerte feliz Porque solo yo tengo lo que nadie podría darte Talento para amarte Talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Talento para amarte Talento para amarte Talento para amarte No nací con el don de aprender el francés ni italiano Pero hablo español y te puedo decir que te amo Ay, no nací para ser un poeta ni escribir canciones Es que no necesito de escuela para darte amores Si me quieres así Voy a hacerte feliz Porque solo yo tengo lo que nadie podría darte Talento para amarte Talento para amarte Lo único que tengo es talento para amarte Talento para amarte Talento para amarte Yo tengo suficiente y eso que yo puedo darte Yo tengo talento para darte besos Para conquistarte, para enamorarte Talento para amarte 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 Gracias por ver el video.